Hola, bienvenidos a las 5 noticias más importantes de la Administración Municipal. Desde la Secretaría de Desarrollo Económico y Social, fortalecemos a los artesanos de Barranca Bermeja en su formación y actualización para un mejor desempeño. Hoy inició la capacitación para la elaboración de cestas de trapillo y sandalias decoradas. Así contribuimos al fortalecimiento laboral. La próxima semana se realizará el taller de fotografía y artes plásticas. Los invitamos a participar de la convocatoria de transferencias y conocimientos digitales del Ministerio de las TIC y que apoyamos desde el Gobierno Municipal, dirigida a emprendedores digitales, que le permitirá certificarse como mentores digitales. Hasta el 13 de julio pueden ingresar a la página web www.apps.co e iniciar el proceso de manera gratuita. La alcaldesa encargada, Francilena Álvarez Ospino, lamentó los hechos ocurridos en la mañana de este lunes en el barrio Ramaral e hizo un llamado a las autoridades para esclarecer lo sucedido, como a su vez brindó un espaldarazo a las autoridades militares, policiales y de inteligencia para que continúen trabajando con el fin de contrarrestar el accional delictivo de quienes no desean la paz y la tranquilidad de Barranca Bermeja. La Secretaría de Educación informa a quienes estén interesados en iniciar la educación básica primaria que las inscripciones al programa Acrecer Ciclo 1 son gratuitas y están abiertas en 13 instituciones educativas de la ciudad como la Normal Crisorrey, Instituto Superior de Comercio, Diego Hernández, 26 de Marzo, Intecoba, Camilo Torres, San Marcos Ciudadela Educativa, Blanca Durán de Padilla, San Rafael de Chucurí, Agropecuario La Fortuna, Campo Galán y Real de Males. O también pueden acercarse a las instalaciones de la Secretaría de Educación en el horario comprendido entre las 7 de la mañana y las 3 de la tarde. Un llamado respetuoso a la comunidad estudiantil realiza la alcaldesa encargada, Francilena Álvarez Ospino, para no hacer uso de las vías de hecho en busca de solución a sus inquietudes, de tal manera que los convocó para que este 11 de julio asistan a la sesión de la mesa educativa, espacio propicio para dialogar frente a los temas correspondientes. De esta manera finalizamos las noticias más importantes de la Administración Municipal. Hasta pronto. ¡Gracias!